This is Sparta, eso grita Leónidas en la célebre película Los 300. Obviamente Leónidas no hablaba inglés, debió de haber utilizado griego. Y la verdad es que si bien admiro la valentía de los espartanos que defendieron su ciudad de los ataques del imperio persa, yo no simpatizo mucho con ellos y es que por decirlo en términos académicos, los espartanos eran unos hijos de la fregada. Eran valientes guerreros, sin duda, pero lo eran porque mantenían sometida a la población originaria de Esparta, a los hílotas, a quienes trataban como esclavos, como bestias. Los asesinaban, los torturaban, los explotaban, de eso se habla poco. Además, los espartanos practicaban la eugenesia y en realidad el ciudadano espartano solo existía para su ciudad. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba, Hsagal, Sagal con Z, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.